Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a trabajar de nuevo con Wash y volveré a dibujar un personaje de la historia interminable. En esta ocasión voy a dibujar a Graograman, también conocido como la muerte multicolor. Graograman aparece en la segunda parte del libro, una vez Bastian ha salvado ya fantasía. Como ya viene siendo habitual, vamos a empezar dando una primera mano de pintura a toda la superficie del papel. Una vez cubierta la superficie, pasamos a repasar el dibujo que habíamos realizado previamente a lápiz. Continuamos rellenando las diferentes áreas del dibujo con colores sólidos. En este caso quería un resultado bastante gráfico. Por eso he decidido colorear las dunas con un tramado de rayas. El color de Graograman depende de la duna sobre la que pisa. Por eso voy a colorear la mitad de su melena de color verde. En este caso estoy trabajando de oscuro a claro. Tal vez no sea la mejor manera de trabajar con Wash, pero siempre me ha gustado el efecto que se consigue cuando la capa final deja entrever el color que tiene debajo. También podría empezar coloreando con el color más claro para a continuación dibujar las líneas más oscuras. Pero en ese caso el verde, por ejemplo, no tomaría tonalidades del violeta que tiene debajo. No, no tomaría tonalidades del violeta que tiene debajo. En esta fase voy a intentar dar mayor contraste a las diferentes zonas de la ilustración. En cada capa sucesiva voy añadiendo más blanco al color de base y dibujo entre las líneas del tramado para que destaquen aún más. Para definir la melena del león recupero el naranja claro de una de las dunas, un naranja que voy aplicando para acentuar ciertas zonas de la melena. Aplicando estos apuntes más claros cerca del perfilado consigo que este destaque más. Aplicando estos apuntes más claros. Paso a aplicar apuntes amarillentos en zonas estrechas y esquinas, lo que aumenta la definición de las diferentes áreas. Además, por contraste, conseguimos que el perfilado destaque aún más. Aplicando estos apuntes más claros. Pues hasta aquí el dibujo de hoy. Antes de terminar quería haceros una pregunta ¿Qué personaje os gustaría ver a continuación? Podéis dejar vuestra respuesta en los comentarios No olvidéis dar a like o comentar si el vídeo os ha gustado Y suscribíos si no lo habéis hecho ya Gracias por ver el video